Hoy en Resgatoys, la versión de uno de Masters of the Universe. Amigas y amigos de Resgatoys, bienvenidos a un nuevo video. Esta es la primera vez en el canal que realizamos un review de un juego de mesa. Y hoy me están acompañando Juan Pablo y Victoria. Saluden Juan Pablo y Victoria. Hola. Que están encantados por este juego de uno. El juego de uno es más que conocido. Es un juego que ya tiene décadas entre nosotros. Y en lo personal, pues yo lo jugaba en la preparatoria. Es un juego muy divertido, pero en esta ocasión Mattel lo trae con una variante que se me hace fantástica. Con He-Man y los amos del universo. Y eso tiene un doble propósito, porque además del juego y de conocer a He-Man, vamos a conocer al arte que estaba acompañando a las figuras en los ochentas. Dentro de lo que es esta estrella, tenemos que incluye una regla especial. Y ahora Juan Pablo nos va a ayudar a leer lo que viene en el reverso. Únete a He-Man, Skeletor, Babuha y todos tus personajes favoritos en esta edición de uno. De Master of War. Tiene el poder de la carta de Kresko. Te da la autoridad para hacer que otros jugadores tomen cartas. Y no olvides decir uno antes de que acabe la batalla. Gracias Juan Pablo. Bien, de todas formas, cuando Juan Pablo lo estaba leyendo, ustedes van a ver la imagen en la pantalla de esta sección. En la parte posterior es muy simple, nada más tienen dos tarjetas de ejemplo y la leyenda de lo del juego en varios idiomas. Bien, ahora vamos a abrir esta caja de uno. Una vez que abrimos el paquete, vamos a encontrar aquí el paquete para guardar nuevamente los mazos de cartas. El instructivo de uno, lo vamos a poder abrir. Hay que recordar que los instructivos vienen en varios idiomas. Nos dice que tenemos 112 cartas, 19 cartas azules, 19 cartas rojas. Bueno, aquí lo voy a dejar para, si les gustan, pausarlo y poder ver cómo está compuesto el paquete. El objetivo del juego, bueno, que ya es tradicional, no voy a ser redundante en la situación del juego. Pero bueno, vamos a ver qué nos traen estas cartas. Vamos a comenzar con estos dos mazos que traen la parte posterior uno. Y en este lado, bueno, vamos a comenzar con Battle Cat. El número uno es Battle Cat. Tenemos la carta verde y la carta azul. Bien, vamos a dar un paseo rápido por estas cartas. La primera que tenemos es a He-Man, Battle Armor y Battle Cat. Enseguida a Skeletor, Dragon Blaster. He-Man, Thunder Punch y Bashasaurus. Este Bashasaurus me trae muy buenos recuerdos. Se me hace una pieza genial. Si no han visto el video de Bashasaurus, se los voy a dejar en la parte superior. Y este He-Man, la característica que tenía es que la espada de poder era verde. Y tenían unos petardos, esos aritos como de pólvora. Que ahora, bueno, ya no están permitidos. Eran muy divertidos en la infancia, pero bueno, ahora ya no los permiten. Aquí, bueno, tenemos las cartas. Vamos con la 3, que es Skeletor dentro de Landshark. Ahí podemos observarlo. Enseguida a He-Man con Wind Rider. Un arte fantástico de los 80's. Me gusta mucho. Aquí también tenemos a He-Man Battle Armor. En este vehículo que sí medio lo ubico, pero no recuerdo su nombre. Si me lo pueden dejar en los comentarios, se los agradecería. Después viene Eternia. Ese set que fue fantástico. No lo tuvimos aquí en México, pero sí fue parte de Masters en los Estados Unidos. Enseguida tenemos a Ordak. Lo que es Tavon Fighter. Es también fantástico. Aquí les voy a dejar en la parte superior la lista de reproducción para que también vean todo lo que hay de Megaconflux de Masters of the Universe. Skeletor y Pantor. Está fantástico. Después viene Many Faces. No voy a explicar lo de las cartas, bueno, porque para no alargar mucho el video. Después tenemos aquí a He-Man en estos vehículos que realmente no identifico, pero sí me gusta el arte. Se ve bastante bien. Y me recuerda mucho a los 80's. El Pit Slime, creo que se llama este set, donde está Beersman. Enseguida Ordak, Drizlor y He-Man. Bueno, se empiezan a repetir las cartas. Y es lo tradicional de uno por los colores correspondientes. Hay que recordar que hay cuatro colores. Obviamente las cartas se repiten por cada color. Aquí en la carta de cambio de color está He-Man Thunder Punch. Está Skeletor, Dragon Blaster, Landshark, La Montaña Serpiente. Está fantástico. Me gusta mucho este arte. Se ve muy bonito. Y Juan Pablo encontró... ¿Qué es Juan Pablo? Exacto. A ver, miren. Juan Pablo encontró la carta del Castillo Grace. Porque es la que hace mención en el reverso del paquete. Se ve fantástico. El arte de los 80's. Basado en lo que es el arte de Alcalá. Se ve simplemente fantástico. Me gustó mucho. Y también tenemos, miren, estas cartas con lo que es Skeletor. Y la contraparte de Strider. Que también, bueno, es un robot. Caballo. Un caballo robot. Mecane, He-Man, Badu, Larmor. Me voy a dar el tiempo después para jugar. Vamos a jugar Juan Pablo, Victoria. Vamos a divertirnos bastante con estas cartas del Castillo Grace. Con de Masters of the Universe. Y bueno, agradecerles su atención. Estas cartas yo creo que para los que son seguidores, yo se las recomiendo. Porque son pequeñas cápsulas de arte de lo que es He-Man y Masters of the Universe. Me gustaron mucho. Voy a comprar otro mazo para dejarlo completamente cerrado. Quizás lo único que no me gustó mucho, y a lo mejor si hubiera valido la pena que lo considera amateur, quizás plastificarlas, aunque salieran un poco más caro. O tener dos versiones, una tradicional y otra plastificada, para hacer más duraderas las cartas. Pero por el precio que se pagan, están simplemente fantásticas. Amigas y miedos de Rosca Toys, muchas gracias por haberme acompañado. Que tengan un excelente día. Victoria y Juan Pablo, ¿quieren decirles? De like, adiós. Adiós. Y den like y suscríbanse. Gracias Juan Pablo y Victoria. Que tengan un excelente día. Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Y los dejo con esta imagen del campeón de Eternia. Hasta luego. Adiós.